¿Hola? Sí, mamá, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Sí, sí, al final ha merecido la pena. A mí te diría que después de tantos años de esfuerzo, mi sacrificio al fin cumpliría mi sueño, ¿no? Trabajar en este hospital es lo mejor que me pueda haber pasado. Mis compañeros de trabajo son muy amables conmigo. Bueno, mamá, ahora tengo que dejarte porque en 10 minutos tengo una reunión. ¿Te puedo llamar más tarde? Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.